Mi nombre es Alvamir Castellanos, soy Presidenta Municipal de la Comunidad de Mártires de Tacubaya. No decidí, casi me obligaron. Yo tenía 12 años de gestora civil, gestionando proyectos para mi comunidad, sin pertenecer a ningún partido político. Sí tenía mis preferencias siempre, desde que empezamos a votar, fue por el PRI, pero nunca nos dirigimos nada más a andar al 100% en la política. Se dio el caso de que nombraron a mi esposo como Presidente del Partido, y él fue el que me indujo a esto, porque había candidatos hombres, pero cuando les dijo el Instituto que tocaba mujer, pues me pidieron el favor, casi de estar aquí, y pues aquí estamos participando. Así meterme lleno a la política, la verdad, no. Aquí para mí esto de la política es nuevo, la verdad, es nuevo. En mi cabildo tengo nada más de hombres, tengo al síndico municipal y al regidor de obras, que la regidora de Hacienda es mujer, la regidora de Educación, Salud. Tengo a mi directora de la instancia de la mujer y mi secretaria municipal. Somos seis mujeres y dos hombres. Me imagino que por mi trayectoria, mi trabajo que tuve antes, fue que la gente me apoyó, más que nada, porque sí, fue una elección muy difícil. Fuimos cinco candidatos, tres mujeres y dos hombres, y yo digo que por el trabajo, más que nada. Pues no tanto una campaña, nada más hacer, como, o sea, meter a la gente, sensibilizarla, ¿no?, del trabajo y que nos dieran la oportunidad de participar, y pues si salíamos electos a hacer un buen trabajo, y demostrar que no porque somos mujeres no podemos hacer el tema de los hombres, pues que los puestos políticos no son solamente para nosotros. Nosotros tenemos el derecho y la oportunidad para hacer una buena función. Soy la primera mujer presidenta. El 80% de mi familia me apoyó, en primer lugar mi esposo, que él fue el que me indujo a esto. El principal obstáculo que en mi comunidad rige el machismo, somos mayoría mujeres, pero desgraciadamente, a lo mejor débiles de memoria, no sé, nosotras mismas nos ponemos los obstáculos, porque si nos unimos como mujeres, podemos hacer mucho más, pero en mi comunidad somos muchas mujeres, en las reuniones participan más las mujeres, pero a veces el egoísmo, la envidia, no las deja avanzar, ni te dejan. ¿Por qué sigue reina? Antes, pues, más si eres casada, el marido no te deja, la mujer antes era para atender a los niños, la casa, y no las dejaba participar más en el tema político. Y es tiempo de que estemos en la igualdad. Es una bonita experiencia, es una bonita experiencia estar, porque tienes más ventajas para apoyar a tu comunidad, pero al mismo tiempo, el mismo gobierno te pone las trabas, y uno tiene que estar ahí, sí, o sea, al menos yo sí vivo mi experiencia, porque digo, te induce, no vas a tener todo el apoyo y todo, pero ya cuando estás, es muy difícil, hay que estarles casi rogando para que te puedan bajar un recurso. Lo que más me interesa es la educación. Que los alumnos tengan unas buenas aulas, que tengan todo lo necesario para que tengan un buen aprendizaje. Porque, desgraciadamente, nosotros, yo siempre he dicho, y en las reuniones que hemos tenido, para el gobernador o los que han estado, Oaxaca se termina de Puerto Escondido por acá. De en adelante, la allanada, como le llamamos nosotros, que somos del Distrito 11, para allá nadie se acerca. Nosotros vemos en otras comunidades que bajaron esto, que para esto, para el apoyo de la escuela, que para centros de salud. Bueno, nosotros no tenemos medicamentos en el centro de salud. Ahí tenemos mesabangos con los alumnos, que lo digo, que estaban cuando yo crucé esa primaria. Y no regresen a ver por allá. Para mí, lo más importante es la salud, la educación, y fomentar el deporte en la juventud, para que se alejen de las drogas, el alcohol. Porque si ellos tienen un lugar en donde entretenerse, no se dedican al alcohol. Y como no hay centros de recreación, pues se van a las cantinas, porque en las comunidades, por allá lo que reina son las cantinas. Pero no hay un buen campo de fútbol, no tienen un gimnasio, no tienen centros de recreación para ellos. Y para mí, esos son los tres temas más importantes para mi comunidad. Sí me gustaría, sí me gustaría seguir participando, pero de igual manera, que así como nos inducen, o sea, y nos lanzan de que participemos como mujeres, pero que también de allá, la ayuda sea mutua. Así como tuvimos la capacitación hoy, seguirnos apoyando, y igual ayudarnos a abrir puertas, para que nosotros seamos un buen ejemplo en nuestra comunidad. Soy la primera mujer presidenta, y si yo quedo mal ante mi comunidad, ya no va a haber otra mujer presidenta. Porque van a decir, no, pues ya estuvo una, no hizo nada, y para qué las apoyamos. Y sí me gustaría, o sea, que sí, o sea, si te inducen, pero que también te apoyen para que seas un buen ejemplo.